¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. En el video de hoy les traigo este segundo look para Año Nuevo. Y sí, ya es un poquito más drama y más extra, pero pues es Año Nuevo, se vale. Vamos a empezar con la paletita original de Jaclyn Hill de Morphe. Y con este beichecito vamos a hacer una transición a todo lo largo de, pues obviamente, nuestro párpado y el área de transición. Después voy a tomar este color cafecito como muy chocolate, muy oscurito, para hacer una pequeña intensidad y profundidad en la esquina externa del ojo. Y en la cuenca, vamos a colocar primero el color, lo depositamos, una vez depositado empezamos a difuminar. Y lo vamos a difuminar precisamente hacia la cuenca y pues hacia la parte externa. Nuevamente con el beichecito que aplicamos de transición, voy a difuminar todo para que no se vean como líneas muy marcadas. Ahora, con esta sombra líquida de Amor Oz en el tono Radiate, voy a hacer como una especie de cut crease. Entonces, estoy aplicando un poquito en la parte baja de mi párpado. Ahorita volteo hacia arriba. Ahí. Para que esa misma sombrita marque hasta dónde va a ir mi cut crease. En cámara no se aprecia muy bien, pero sí se ven así como unos manchoncitos. Entonces, hasta ahí hice mi cut crease. Lo hice más o menos hasta la mitad de mi párpado móvil. Esperamos a que seque, obviamente que ya hice los dos. Esperamos a que seque. Y tomamos este morado uva para difuminar o mezclar esa sombra líquida metálica con las sombras mates que aplicamos anteriormente. Nuevamente con el beijecito vamos a dar una pasada por toda la línea de pestañas inferiores. Para que se vea este look completo y que dé la apariencia de un ojo más abierto. Con la paletita de Colourpop Golden State of Mine y este tono en medio que se llama Girlfriend, vamos a dar como un pop de luz en el lagrimal. Ahora de delineador, estoy usando Bisú Plumin Delineador. Y esta es una de las pocas veces que me van a ver hacer esto en cámara. Porque la neta, vean. O sea, vean, vean, vean como batallo. Neta, hacer mi delineado en cámara me es muy, muy complicado. Tengo que estar muy cerca del espejo. Tengo que jalarme el párpado. Entonces, esto lo hago por ustedes, nada más. Fuera de cámara, obviamente hice el otro delineado y apliqué una de las pestañas. Aquí estoy aplicando la otra. Son de la marca Face Secrets en el modelo Ilse. Por último, labios. Estoy primero delineando mis labios con Queja El Javive Delineador de Labios en el tono Red Wine. Y para rellenar, estoy utilizando este labial de Queja El Javive Híbrido en el tono Tócame. Solo la parte mate. Y este es el look de hoy. Si se dan cuenta, me enfoqué un poquito como en las tonalidades moradas. Labios, la parte externa de los ojos. Y la sombra que puse en el lagrimal también tiene unos toquecitos morados. Entonces, este fue como el atractivo principal. Espero que les haya gustado este look. Espero que no sea muy complicado o muy intimidante para que lo recreen. Si les gustó este video, no olviden darle un like. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Si están viendo esto el domingo, espero que mañana y el martes se la pasen muy bonito con sus familiares y seres queridos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.